Música Oigan, comenzamos con mi panatito El se vizó rico vendiendo con Kiko Con 19 años y ganaba más que un doctor Nadie en calle Luna, calle Sol vivía mejor Me quedé mucho money y él vivía high class Se lo tenía todo pero quería mucho más Pues él siguió con su negocio peligroso Comprando y tumbando, él era un puro mafioso Vete la mano en el bolsillo, seca llave tu cuchillo Ten cuidado, oye ten cuidado Póngame el oído en este barrio, muchos guapos lo han matado Que muchos guapos lo han matao Calle Luna, calle Sol ¿A dónde? Calle Luna, calle Sol Hasta aquel día que a Tito lo ficharon Temprano lo chequearon y lo esperaron Él no pensó que un león que tumbó Quería su remacha porque no se murió Tito fue a chequear como se movía la avenida Y das una cerveza en la botega de la esquina Él no vio un carro que venía de su lado Con los videos amados y cuatro tigres bien armados Vete la mano en el bolsillo, seca llave tu cuchillo, ten cuidado Oye ten cuidado Póngame el oído en este barrio, muchos guapos lo han matao El más guapo lo han matao Calle Luna, calle Sol Cuida, cuidao Calle Luna, calle Sol Watch out, watch out Antes que Tito pudo hacer algo Ya ves esos tipos se estaban disparando Cuando la gente vino a ver lo que estaba pasando En un baño de sangre Tito yo estaba nadando Con pisola en mano y la mamá llorando Gritándole al hermano porque a Tito lo mataron Llegó la policía investigando lo que pasaba Vesinos dieron todo pero nadie dice nada Trato, trato, ché, cuidao Camino palo a ti, no mire pa' el lado Ahora camino pero bien guiao Camino palo a ti, en el barrio te tienen mandao Camino palo a ti, no mire pa' el lado Tú dices que eres papo y no lo has probao Camino palo a ti, no mire pa' el lado Por eso camina como un bacalao Agacha setito, paquito, y para Cuida, cuida Que suene Sigue, sigue Oye culano, ten cuidado Por dioses a la malicia Su mamá siempre le decía Si no te matan los amigos Pues te matará la policía Vete la banda en el bolsillo Saca llave tu cuchillo, ten cuidado Cuidado, cuidado Póngamelo y en este barrio Muchos guapos los han matao Vete la banda en el bolsillo Saca llave tu cuchillo, ten cuidado Tengan cuidado, ey, tengan cuidado Póngamelo y en este barrio Muchos guapos los han matao Vete la banda en el bolsillo Saca llave tu cuchillo, ten cuidado Ey, pan, pan, ey Póngamelo y en este barrio Muchos guapos los han matao Vete la banda en el bolsillo Saca llave tu cuchillo, ten cuidado Tengan cuidado, ey, tengan cuidado Póngamelo y en este barrio Muchos guapos los han matao Calle luz de calle sol Tengan cuidado Tenga cuidado, cuidado Tenga cuidado, cuidado